Música Hola soy JSS y hoy les traigo un nuevo mod Veran que tengo el mechero en la mano y ya sabran para que es Al ver el mechero supongo que ya se imaginaron algo de explosivos Y si, les traigo algo de explosivos Hoy les traigo el mod More Explosives Para la 1.2.5 Que la verdad me encantó y por eso se los decidí mostrar Uno de los principales elementos que agrega este mod Son las bombas En principio la bomba común Que la tiras y explota Creo que explota como una CNT Sin más Y la water bomb que la tiras y genera Un web Un Una esfera de agua Pero eso no es todo También agrega bombas de humo De diferentes colores Que la verdad están muy bien diseñadas A mi me encantan Y como ven Genera particles de colores Para simular lo que sería una bomba de humo En Minecraft Esta parte del mod está tan bien diseñada Que incluso a veces Simula el efecto de viento Y el humo se mueve hacia otros lugares Es un gran detalle que tiene el mod Y creo que esta es una de las mejores partes del mod El mod también agrega bengalas Para iluminarnos en la noche Están muy bien diseñadas Y como ven Si hacen un hueco en el piso Y tiran la bengala ahí La pueden mantener quieta un segundo Porque es lo único que Quedó mal este mod Para mi fue eso De que se tengan que mover tanto las bengalas Pero Como ven Iluminan mucho en la noche El mod también agrega Varias herramientas al juego Como el desarmador de explosivos Que sirve para desarmar las Bombas que vamos a ver más adelante Y el detonador a distancia De un lasting cap Este es el lasting cap Que se le puede dar un número No se ve porque tengo el Nail Por ejemplo le doy el número 3 A un lasting cap Me retiro Me voy un poco lejos Y pongo Botón derecho Pongo el número 3 Y le doy detonate Como ven no hace una gran explosión Pero esto se puede juntar Con varias bombas Y Se puede Hacer Puede ser bastante útil Podemos decirlo También Te trae un manual Para que vos puedas Ver como se hacen Todos los crafteos De Todas las cosas De traer el mod Y te da una pequeña explicación De para que sirve Este mod también trae Explosivos plásticos Para poder hacer una Explosión Digámosle Porque no Nunca va a ser una explosión Controlada Pero bueno Podemos Simular que es controlada Esperen que pongo esto Y el explosivo plástico Se activa con Un mechero Como ven Se rompió El cuadro Más o menos Un poco más De lo que nosotros Marcamos Pero que Pero es muy útil Esto puede ser muy útil A la hora de derribar Paredes En Minecraft Si querés hacerlo Digámosle Controlada Más de que este mod Es para Griffers Y nada más Porque Con la cantidad Este mod también Trae minas Minas Clásicas Por decirlo así Que simplemente Explotan Y minas A las que solamente Chuck Norris Sobreviviría Como ven Tiran flechas Y son Bastante mortales ¿No? Si pensaban Que el mod Tenía muchas cosas Hasta ahora Ahora empieza Lo mejor Las bombas De verdad Empezamos Por la C4 Que hace Un poco Un agujero Un poco más grande De lo que es La TNT Vamos También tiene Más retraso Para que te puedas Escapar ¿No? Ven Ven que es Un poco más grande Ahora sigamos Con la Blunder Que es lo que Se En español Sería una bomba Racimo Que es Un poco mortal Por decirlo así ¿No? Tiene mucho tiempo Pero la verdad Tienes que sobrevivir A un agujero Como este Continuamos Después La Time Que es Una C4 Solamente Que le puedes Poner El tiempo Que quieras 10 segundos Por ejemplo Y Algo que tiene Esta bomba Es que no se puede Destruir Una vez que le pusieron El contador No se puede Destruir Más Que desastre Bueno Sigamos con la siguiente Bomba Esta bomba A mi me gustó Y me la instalaría Para hacer un mapa O algo así Porque la verdad Es una explosión Muy controlada Es una bomba Direccional Podríamos decirlo Ya que Como van a ver Ahora Esta muy buena Para minarlo En lo que sería El mancas común ¿Ven? Hace un hueco Exactamente Por donde lo mandas Siempre se pone Para el lado En el que estás mirando Eso es algo Es necesario Saberlo Y no se cae Cuando la activas Como la tenente Como un ¿Ven? Hace huecos Directos Por decirlo así Esta es una De las bombas Más trolls Que se pueden poner En un servidor ¿Se acuerdan De la bomba de agua? Bueno Esta es lo mismo Solo que Un poco más grande De lava Vamos ¿Se imaginan Lo que van a tener Que hacer después Los operadores Del servidor Para sacar Toda esa lava ¿Verdad? Una de las peores Bombas que trae Este mod Es la bomba atómica Pero no Peor por mala Sino Por lo destructiva Que es Permítanme Hacerle Una muestra El poder destructivo Que tiene La bomba atómica Más que seguro Se me cuelga El ordenador Seguro Como pueden ver Es un poco destructiva Casi la TNT Nada más Mira justo acá Había un hueco Una grieta Esta es que ya no hay Creo un nuevo mundo Porque el otro Me andaba Súper lajeado Y continuamos También tiene La bazooka Que usa TNT O sea Dispara TNT Una forma rápida De destruir lugares Bellos No me olvidé De ponerme El creativo Este mod También trae Fuegos artificiales Como Como eran Infaltables Y los Fuegos artificiales Tienen su propia Espera que esto me trolea Ahí está Tienen su propia Mecha No son los mejores Fuegos artificiales Hay un mod De fuego artificiales También que está Bastante bien Pero Para hacer un mod Es muy completo El mod También agrega Un encantamiento Para la flecha Llamada Explosive arrows O flechas explosivas Que lo que hace Es transformar Tus flechas En TNT Diminutas Por decirlo así Lo original De esto Es que no es Un crafteo Sino Que se tomaron El trabajo De poner Un nuevo encantamiento En el juego Lo último Detrás de este mod Es la posibilidad De tirar misiles Dándole las coordenadas Que eso será Menos Dos Noventa Y Cuarenta y cuatro Menos Dos Noventa Sale el misil Con un efecto Muy Original Va hacia No se que altura Y vuelve a caer Un poco más adelante En este caso Puede disparar Relativamente cerca Existen Tres misiles Este que acabo De disparar Que es el rojo Que vale como Una TNT Normal Este Que es el naranja Que vale como Una TNT Y por último El verde Que vale como Una bomba atómica Si Una bomba atómica En un misil La verdad Es increíble Lo que se curraron Con este mod Tengo que decirlo Porque No Estoy haciendo Pavadas Es increíble Lo que se curraron Con este mod Como ven La pequeña Destrucción Que hace Hace casi La misma Destrucción Que la bomba Los misiles Son indestructibles Ni siquiera Con el creativo Maldita Lluvia En mi opinión El mod Es increíble Está curradísimo Tienen Una cantidad De Increíble Una variedad Increíble De bombas Para los que Quieran hacer Volar Todo Minecraft La verdad Me encantó El mod Y ya saben Si quieren Recomendarme Algún mod Dejármelo En los comentarios Para ser cuando Suba un video Suscribanse Y si les gustó Este video Denle me gusta Soy IJC Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!